Al desnudo con Decide Durán Se considera un chico de barrio, un hijo de familia común y corriente como puede ser nuestro vecino Sin embargo se ha codeado con grandes estrellas de Hollywood, producto de muchísimo trabajo Y nosotros de verdad nos sentimos orgullosos de poder conocer ahora más acerca de su historia Perseverancia, disciplina y entrega son factores que definen a Miguel Ángel Cabasa Ventura Actor y director de cine y teatro Nació el 11 de junio de 1974 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Hijo de Ana María Ventura y del ex futbolista brasileño Amílcar Cabasa Primogénito de cuatro hermanos Él es el único varón Para él la familia es el tesoro más grande que alguien posee Estudió en el colegio Marista, colegio de donde se graduó en el año 1990 Miguel Cabasa, su nombre artístico, mostró desde muy joven una clara inclinación por el arte dramático Desde la infancia cuando jugaba con sus amigos del barrio También su afición por el deporte del fisiculturismo, disciplina de la que fue campeón Mister Bolivia en el año 1992 y Mister Santa Cruz en el año 1995 Nació de su admiración por el fisiculturista y actor Arnold Schwarzenegger Después su pasión por la actuación lo llevó a buscar nuevos rumbos y decidió en el año 2000 hacer maletas y mudarse a Madrid, España y comenzar a estudiar teatro Obtuvo la licencia de artes escénicas en la Escuela de Teatro de Cristina Rota y su especialidad en cine la cursó en el núcleo de investigación cinematográfica Centros de Arte de Renombre en Madrid Estuvo 15 años en España, participó y dirigió obras de teatro independiente en la productora de Pedro Almodovar Hasta el momento ha intervenido en decenas de películas, entre papeles de reparto, secundarios y protagonistas Donde también ha compartido con actores de renombre como el ganador del Oscar, el actor español Javier Bardem Y de la que participan también Brad Pitt, Cameron Díaz, Penélope Cruz, lo que le ha permitido seguir creciendo como actor En la actualidad Miguel Cabasa se alista para su reto más importante, que es seguir desarrollando su arte, ahora en la tierra que lo vio nacer Y Miguel Cabasa es este joven con ilusiones y lleno de inquietudes que precisamente viajó y se fue a vivir a otro lugar Buscando el poder llenar todas esas inquietudes, se encuentra hoy en Bolivia y se encuentra hoy en el set de Enhorabuena Para permitirnos conocer más acerca de su vida, mil gracias, bienvenido y es un honor tenerte aquí con nosotros El honor es mío, muchas gracias por invitarme Y además que la sencilleza, flor de piel, y es como él nos había comentado en la pre-entrevista acerca de ¿Quién es Miguel Cabasa? Es un chico de la calle, un vecino, común y corriente Que disfrutó de su niñez, disfrutó de parte de su juventud en nuestra tierra Lleno, sí, siempre de esa ilusión de poder ser parte de este tipo de arte Bienvenido, de verdad, una vez más te digo que es un honor porque mucha gente sueña con hacer lo que vos has hecho Y ya vos lo has conseguido fruto de ese gran esfuerzo Y además el poder ahora permitirnos conocer un poquito más acerca de tu vida ¿Siempre soñaste? Sí, desde muy pequeño ¿Siempre con lo mismo? Siempre, siempre, jugaba, jugaba con mis amigos a hacer películas, sí Hacíamos cámaras con cajas de cartón y nos poníamos a jugar a que rodábamos películas No te puedo creer a ese nivel de juego Sí, sí, jugábamos y cambiábamos, ¿no? Algunos dirigían, el otro actuaba y así Era un set de rodaje improvisado ¿Y tus padres lo tomaban en serio esto que vos hacías o era simplemente parte de las cosas que puede soñar cualquier otro niño? Cuando vos empezabas con este tipo de juegos En principio era una jugarreta de niños, ¿no? Pero bueno, ellos fueron viendo que poco a poco se han ido materializando todos estos sueños, ¿no? Y todas estas ilusiones Y yo creo que es como todo ser humano, ¿no? Lo que se es de adulto viene de la infancia siempre, ¿no? ¿En qué momento o a qué edad de tu vida decidiste ya de que ibas a conseguir, ibas a luchar por ese sueño, por esas cosas de niño? Recuerdo que me escapé, cuando tenía 10 años me escapé del colegio para ir al cine a ver un estreno, era el estreno de Terminator Era Arnold Schwarzenegger, ¿no? Mi actor favorito de la época Y recuerdo que viendo esa película fue cuando me decidí que quería ser actor Y mientras tanto mi padre había ido y venido varias veces de mi casa al colegio, ¿no? Y cuando yo llegué muy contento contándoles, ¿no? La ilusión que tenía y tal Veo a mi padre llegar llorando, ¿no? No lo había visto nunca llorar Pensaba que me había pasado algo, ¿no? Entonces me sentí culpable mucho tiempo por eso, ¿no? Por haberle hecho sufrir de esa manera, ¿no? Pero ya al pasar de los años y viendo todo lo que ha sucedido, ¿no? Hemos charlado de nuevo con mi padre y lo hemos recordado riendo, ¿no? Y llegando a la conclusión de que, bueno, ha valido la pena, ¿no? Todo eso Normalmente cuando se habla de este tipo de sueños e ilusiones dentro del país Es una cosa muy lejana o es imposible de poder sobrevivir haciendo esto Si te quedas en nuestro medio, ese es el pensamiento en general Entonces para los papás, cuando empieza ya la época universitaria Bueno, mi hijo, que estudie ingeniería, que estudie alguna carrera Que pueda dar mucho dinero, que pueda ayudar a mantener a la familia ¿Cómo reaccionó tu familia ante tu decisión? En un principio, viéndolo muy difícil, ¿no? Muy difícil la salida, ¿no? A esa profesión, ¿no? De hecho fue por eso que me decidí mudar, ¿no? A Madrid, a estudiar y a buscar oportunidades allí, ¿no? ¿A los cuántos años te fuiste? Me fui a los 25 años ¿25 años? Sí A los 25 años hice maletas y estuve allí Y por tema de estudios y de trabajo y todo eso no había vuelto, ¿no? A Santa Cruz, ¿no? Había vuelto brevemente para grabar ciertos proyectos, ¿no? Que estábamos haciendo aquí Pero no tuve tiempo de quedarme, digamos ¿Cómo fue lo que viviste en esos primeros años? ¿Era lo que habías imaginado? ¿Era lo que habías soñado? Fue muy duro al principio, ¿no? Porque al principio no trabajaba seguido Entonces, pues, las necesidades para mantenerme, ¿no? Allí, para dar los estudios y para las cuentas, ¿no? El alquiler y todo eso Me obligaron a trabajar, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Trabajé de camarero muchas veces en restaurantes, ¿no? Para poder sobrellevar, ¿no? Hasta que, hasta que, bueno, me surgieron las oportunidades Y ya fui manteniendome ya más Más trabajando de lo mío, ¿no? Sí ¿Qué crees vos que ha hecho la diferencia para que esas oportunidades aparezcan? Porque son muchos los que sueñan con lo que vos estás haciendo Yo creo que la... El tesón, ¿no? La perseverancia El marcarse una meta y cumplirla Arraja tabla, ¿no? La disciplina Que tiene que tener un artista para poder conseguir el nivel que hace falta, ¿no? Para que producciones, digamos, de mayor nivel te requieran ¿Pensas que encontraste, además, que te has topado con la gente adecuada Para poder manejar esa tu carrera como tiene que ser para llevarla? ¿O es simplemente el tema del esfuerzo, del trabajo? Porque me imagino que deben haber muchos oportunistas, además, ¿no es cierto? Que ofrecen el sol, las estrellas Y el resultado es totalmente lo opuesto Sí, en mi oficio yo creo que es muy importante, ¿no? La determinación, la constancia, la entrega Vas trabajando y te van conociendo, ¿no? Y yo creo que al ver tu trabajo, al ver... O sea, ese esfuerzo se traduce en los resultados que vas obteniendo Conforme vas trabajando Y eso, en mi oficio se ve, ¿no? Se ve y entonces la gente... Llamas la atención de gente que te va ofreciendo, ¿no? Te va levantando poco a poco ¿No asusta ese medio y ver a tanta gente tratando de conseguir y simplemente obtener nada? Es un medio muy difícil, ¿no? Es muy competitivo, ¿no? Muy competitivo, todos quieren estar en primer lugar Todos quieren... Todos quieren el papel protagonista, ¿no? ¿Vos? Yo esperé mi oportunidad, ¿no? Yo, como todo el mundo, quiero... Quiero, este... Superarme, ¿no? Como... Como actor, como director Por eso se consigue trabajando, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparse por eso en un principio Eso llega cuando... Cuando uno demuestra... El punto del trabajo, ¿no? Dicen que no es el lugar donde estés, sino lo que haces es ese lugar, ¿no? Exactamente ¿Has hecho eso? He tratado de no preocuparme, ¿no? De obtener resultados, porque eso es... Eso es lo que yo creo que principalmente es lo que te limita a no conseguirlo, ¿no? Pensar solo en el resultado, ¿no? Hay que... Yo creo que hay que trabajar y luego trabajar y luego seguir trabajando, ¿no? Esa es la única... La única clave, ¿no? La única fórmula para poder llegar ¿Te has codeado con grandes artistas? Es el caso de lo que estamos viendo en imágenes Brad Pitt, Javier Bardem, Penélope Cruz Estaba en la producción, ¿qué otra artista? Cameron Díaz Cameron Díaz Cameron Díaz, que estuvo también presente en la producción Michael Fassbender También La producción, o sea, ¿quién dirigía todo? Ridley Scott Imagínate Era un gran director Imagínate ¿Intimidación en algún momento? En un principio, sí, ¿no? Porque se dice que en Hollywood los actores se pelean por trabajar con Ridley Scott Para esta película, de hecho, todos los actores bajaron su caché para poder trabajar con él Y es un director muy detallista y él busca a todos los actores de sus películas uno por uno Y el hecho curioso fue que cuando me llegó la oportunidad, yo estaba aquí, yo estaba aquí en Santa Cruz Rodando un teaser de un largometraje que estamos preparando Se llama Diviértanse en funeral del director boliviano Joaquín Carvajal Me llamó mi representante, me dijo que Ridley Scott quería verme en un casting Entonces le dijo que no podía, ¿no? Porque estaba aquí rodando y tal Y entonces él le pidió que me grabara Que me grabara y que le mandara las imágenes por internet, ¿no? Y se sorprendió mucho mi representante porque eso nunca se hace Sí Los castings son siempre presenciales, ¿no? Por el hecho de... Claro, personal Por el hecho de ciertos matices que hay que, ¿no? Hay que resolver en el momento, ¿no? Para decidir Y, bueno, hicimos eso El equipo de Carvajal estaba muy contento, ¿no? De poder hacer un casting para Ridley Scott Imagínate Y entonces, unos días después, mi representante me llama Y me dijeron que sí, que había obtenido el papel Muy contento Mi representante lleva 30 años representando actores Y nunca había trabajado con una productora tan fuerte, ¿no? Sí Estaba muy emocionado, ¿no? Como todos, yo recuerdo que me emocioné mucho también Y al momento de llegar al rodaje, pues, también un poco Un poco intimidado, ¿no? Por la calidad y la cantidad de actores de primera línea, ¿no? Pero claro que sí Pero... Pero ellos me dieron mucha confianza, ¿no? Descubrí que eran gente muy sencilla, ¿no? Muy llana, ¿no? Brad Pitt es una persona muy tranquila, muy normal Javier Bardem también, ¿no? Gente que se preocupa porque todo el trabajo quede bien, ¿no? No son... ¿Ningún estrellita por ahí? No son egocéntricos, digamos, ¿no? Del hecho de, no, tengo que quedar bien yo Claro No, ellos se preocupan mucho porque el trabajo quede El trabajo global quede bien Y me dieron mucha confianza Y me dijeron que alabaron mi trabajo, ¿no? De hecho, Ril Scott dijo que ya me tenía en su base de datos, ¿no? Y en cualquier momento me voy a llamar de nuevo, ¿no? Entonces, no sería ninguna sorpresa que en cualquier momento requiera de nuevo mi perfil, ¿no? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te falta por trabajar? Ahora estoy en el cometido de transmitir, ¿no? Toda esa experiencia, todo eso que he aprendido aquí en mi tierra, ¿no? Quiero, me gustaría ayudar a mejorar las producciones nacionales Ayudar a que se asemejen más a producciones internacionales que podamos venderlas fuera Que se conozca más Bolivia, ¿no? Por sus historias, por sus tradiciones Por la belleza, ¿no? Que tenemos en Bolivia para mostrar, ¿no? Claro A nivel imagen, ¿no? Hay sitios espectaculares en Bolivia donde se puede rodar He estado hablando con gente de España, ¿no? Con gente de Estados Unidos también Y están muy interesados, ¿no? En coproducir, a lo mejor, ¿no? Algún largometraje entre Bolivia y esos países, ¿no? ¿Y qué crees que te falta para ser ese protagonista? Aquí en Bolivia hace falta lo que se llama industria de cine, ¿no? Que no existe Si lo hubiera, pues, se podría obtener más fondos para poder hacer mejores producciones, ¿no? Yo creo que lo único que hace falta es eso Hay material humano suficiente Hay tanto artistas como técnicos Están muy capacitados para poder hacer grandes producciones Pero hace falta la parte económica, ¿no? La parte económica que es la única diferencia que hay entre las producciones nacionales y las internacionales, ¿no? Ese dinero hace falta para que la producción tenga, esté cubierta en todos los niveles, ¿no? Y entonces la perfección se nota cuando eso se hace de esa manera, ¿no? Muy bien Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes por invitarme Y felicidades Muchas gracias Gracias Hasta aquí llegamos a nuestro sector Al desnudo con Decide Durán Gracias 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 por ver el video.